Yo despertaba en las mañanas, sintiéndome tan mal Vivía enfermo de insomnio y se lo conté a papá Él dijo tengo algunas cosas que ya la tiene Las puso en mi pared Y ahora no paso las noches al sol, no es más Ya no me siento mal, ya no me siento mal Las fotos de Lili me hicieron vivir feliz Las fotos de Lili me ayudaban a dormir Las fotos de Lili jodaron mis problemas Las fotos de Lili me hicieron sueño Las fotos de Lili Lili o Lili Lili o Lili De pronto un día no me cuentan bien Me enamoré de Lili Me pregunté a mi padre a dónde está Y él dijo, 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 ya no delines Se murió hace mucho tiempo atrás Yo me daría a llorar Yo me daría a llorar Si al menos la pudiera conocer Ya no estaría mal, ya no estaría mal Ya no estaría mal Y cuando sueño estamos juntos Ella y yo Por eso ahora yo pregunto si alguien vio Las fotos de Lili Las fotos de Lili Las fotos de Lili El